Y si logras sobrevivir al recusilo de Mazda, preguntarás que te pasó, preguntarás de dónde estás, te voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más, toda la tarde va a mover, toda la tarde va a soñar, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Tienes una carita deliciosa, tienes una amigura social, tienes una sonrisa contagiosa, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, y que viva la felicidad. Y que viva la felicidad. Unos ojitos soñadores, pero con besos, algo por esta patada, hacia Chihuahua, de punta como cuerpo es mi, parecido, tanto de su suelo aquí. Unos ojitos soñadores, pero con besos, y que viva el rocatron. Unos ojitos soñadores, pero con besos, pero con besos, ¡Woo!